Muy bienvenidos a esta sexta edición del ciclo de webinars de la Red de Ciudades. Hoy vamos a hablar sobre la reactivación económica de las ciudades y el camino hacia el nuevo normal. ¿Cómo es la nueva actividad? ¿Cómo va a ser ese nuevo normal en las ciudades? ¿Cómo se lo están imaginando ellos desde el desarrollo económico local? La pandemia del COVID-19, como todos sabemos, ha obligado a los líderes de las ciudades, de todo el mundo a tomar decisiones rápidas para combatir el virus y a la vez al mismo tiempo proteger a sus ciudadanos, a las personas que habitan en ellas y a las economías urbanas, a menudo con muy poca información. La reapertura de las ciudades es una etapa clave para la eventual recuperación del mundo una vez superada esta crisis. Sin embargo, todos nos preguntamos cada día cómo se pueden reactivar esas economías locales, el transporte, los espacios públicos, etcétera, sin causar una segunda ola de contagios. Existe una gran oportunidad también para repensar el desarrollo económico local de una forma más sostenible, más, sin duda alguna, resiliente a todos los efectos del cambio climático. La colaboración entre ciudades para compartir estas propuestas innovadoras será crucial. Será crucial, consideramos que será muy importante para una recuperación post-pandemia. La innovación urbana, bajo este nuevo normal de las ciudades, deberá ser integral y apalancar soluciones ambientales, sociales y económicas que, sin duda alguna, están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Las ciudades, por otro lado, han aprovechado el confinamiento para promover algunos cambios en movilidad urbana y en espacio público. Dado las restricciones que habrá, sin duda alguna habrá, en la capacidad del transporte público para cumplir con el distanciamiento, las ciudades están ampliando las opciones de ciclovías y los caminos peatonales. La pandemia, en general, ha cambiado la vida urbana, al menos temporalmente, lo que ha generado un debate sobre el futuro de las ciudades y cómo aumentar su resiliencia. Parte de estas soluciones estará en invertir más, pero sin duda hacerlo de una forma distinta, hacerlo mejor para cerrar la provisión de los servicios urbanos. La falta de acceso al agua, la vivienda, el espacio público y salud han exacerbado los problemas del COVID-19, particularmente en áreas densas, lo que ha hecho insostenible mantener el confinamiento por un tiempo prolongado. Lograr una mejor resiliencia urbana requerirá una mayor colaboración público-privado. Más que nunca es súper importante cómo el sector público y el privado trabajan de la mano en encontrar esta solución. Cómo las ciudades deben repensar el desarrollo local y el trabajo conjunto con el sector público-privado. Para mí tiene tres fases. Una primera fase, que fue una fase en donde todo lo que podíamos hacer era pensar en la salud y fortalecer el sistema de salud. Una segunda fase en la cual, ya entendiendo la complejidad de la situación de salud y la necesidad de aplicar el aislamiento social, nos tocó empezar a entender cuál era el impacto de ese aislamiento social en la economía, tanto a nivel nacional como a nivel local, y se generó toda una fortaleza dentro de las ciudades y los gobiernos nacionales también. Toda una estrategia, una estructura para proteger a los más vulnerables y proteger el empleo. Y ahí prácticamente se dividieron en cuatro grupos. Proteger a los individuos, proteger a los empresarios, principalmente los contratos de trabajo, proteger cuando ha sido necesario, aunque es una ola un poco más lenta, el sector financiero, y por último, mirar las finanzas locales. Pero yo creo que estamos entrando a pensar en una tercera ola ya, en la medida en que ya tenemos los primeros dimensionamientos del impacto real que está teniendo ese aislamiento, que tuvo ese aislamiento en la economía local. Y ahora se viene una fase de recuperación de empleo y de reinvención. Y esa fase requiere muchísimo del apoyo del sector privado. Es un conjunto de ejercicios que hay que hacer entre el sector público y el sector privado, en donde básicamente hay que reinventarse a las ciudades, entendiendo que el marco y el espacio fiscal es pequeñito y que es a través de inversión y gasto, tanto público como privado, que vamos a recuperar las economías. Esto exige que haya un trabajo muy mancomunado entre el sector público y el sector privado. Primero, de definición de una serie de proyectos estratégicos en las ciudades. Y segundo, que sean creíbles y ejecutables en el corto plazo y que busquen, por un lado, esa recuperación del empleo, por otro lado, un estímulo muy fuerte al consumo local y tercero, la apropiación de varios de los recursos que tiene la ciudad para poder estimular la creación de esa demanda en cada sitio, por ejemplo, el uso del suelo. Pero todo eso tiene que tener como resultado un grupo de proyectos, para mí, muy específicos que se puedan ejecutar en el corto plazo. Y la segunda parte de la innovación, donde también se requiere el apoyo del sector privado, es en las finanzas. Una cosa es definir unos proyectos, otra cosa poderlos financiar y ejecutar. Es la sumatoria de las dos la que permitirá la recuperación. Y necesitamos al sector privado en ambos lados, del lado de la definición de los proyectos y del compromiso por sacarlos adelante, pero ayudando también a estructurar una nueva serie de vehículos financieros para poder conseguir los recursos necesarios, las fuentes a esos proyectos. Este diagrama lo que presenta es un poco, como decía Andrés, nosotros vemos la recuperación como quizá la tercera fase, tras la emergencia sanitaria o la respuesta a emergencia, el periodo de estabilización y finalmente la recuperación. Las ciudades en Latinoamérica ahora mismo, algunas yo creo que se encuentran saliendo de la fase de respuesta a emergencia, otras quizá en la fase de estabilización, moviéndose hacia la recuperación, ¿verdad? Digamos, el éxito en la mitigación del COVID ha sido diferente en diferentes ciudades. Y la respuesta y cómo los gobiernos deben priorizar recursos depende efectivamente de en qué fase están. Nosotros vemos esta crisis como una oportunidad para repensar problemas seculares o problemas estructurales que ya existían en las economías de las ciudades, ¿verdad? O sea, a pesar de los diez últimos años, sobre todo aquí en Estados Unidos, de un crecimiento económico muy fuerte, sí que ha habido grupos vulnerables que se han dejado atrás. Entonces, las condiciones pre-COVID están lejos de ser ideales. Si vemos en este diagrama, el bienestar de la sociedad es el eje vertical, el tiempo es el eje horizontal. Vemos cómo ese crecimiento en los últimos diez años había sido desigual. Y aquí de lo que se trata no es de volver al status quo, es decir, de una recuperación que nos lleve a donde estábamos, que puede tardar uno, dos, tres años, sino de una recuperación que plante cambios, digamos, estructurales, seculares, en qué tipo de crecimiento económico queremos y cómo nos aseguramos que esa recuperación es justa y resiliente. El sector privado tiene un rol, desde luego, muy importante y hablaremos creo que más adelante sobre su rol en cuanto, por ejemplo, a la inversión en proyectos de capital o temas de movilidad o temas de espacio público. Pero pensaría también que en las ciudades de Latinoamérica, dado las limitaciones de tipo fiscal, con las que se encuentran muchas, en las que la situación no es como en Estados Unidos, donde se puede inyectar liquidez en el sistema de una manera masiva, por ser el dólar la moneda dominante en el mundo, van a tener que ser mucho más creativas, van a tener que repensar mucho la regulación para hacerla flexible, para que el sector privado pueda ser creativo, para no, digamos, limitar esa capacidad de repensar modelos de negocio y de hacer esa reapertura flexible. La estrategia que realizó el gobierno de la Ciudad de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum fue atender a los más vulnerables a través de programas sociales. Y en cuanto al sector empresarial, atenderlos a través de créditos, tanto a las pequeñas como a las medianas y las microempresas. Todos estos créditos prácticamente ya han sido otorgados y esto lo podremos señalar que fueron realizados en la etapa de contención de los efectos de la pandemia. Para la recuperación, lo que estamos realizando, lo que estamos diseñando, son protocolos de apertura en todos los sectores económicos de la ciudad. Es decir, no podemos aventurarnos a una reactivación económica sin tomar en cuenta los elementos de sanidad, fundamentalmente, que van a ser el eje rector por el cual se van a tomar todas las futuras decisiones. Igualmente, tomaremos en cuenta para hacer una estrategia que se complemente realmente en materia de movilidad, de escalonamiento de horarios, tomando también en cuenta el factor del medio ambiente que para la Ciudad de México es importante y elementos de sustentabilidad que le permitan a la Ciudad de México igualmente salir adelante en ese sentido. La Ciudad de México, como todos sabemos, está rodeada de montañas, es una cuenca, un valle, digamos, y de tal manera que el factor de la contaminación para nosotros es fundamental. Entonces, la construcción de protocolos de desarrollo, para el desarrollo económico en todos los sectores económicos, productivos y comerciales, va a ser fundamental para que la Ciudad de México pueda salir adelante en las mejores condiciones y recuperar el desarrollo de su economía pues igualmente en las mejores condiciones. Entonces, primero, la construcción de estos protocolos que nos van a indicar el camino a seguir y posteriormente iniciaremos una etapa de recuperación formal económica conectada al resto de la megalópolis. La Ciudad de México es una ciudad que su vocación es habitacional, comercial y de servicios, genera el 16.5% del PIB del país y está conectado a cadenas productivas con el resto del país, especialmente con las zonas industriales que lo rodean del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Entonces, la reactivación económica será, como ya lo anunció la jefa de gobierno, en función también del encadenamiento productivo que ya anunció el presidente de la República, que es incorporar a las tareas esenciales a la minería, a la industria automotriz y la industria de la construcción. Ese va a ser el primer paso de reactivación económica que se va a dar aquí en la Ciudad de México y eso nos va a permitir ir apuntando poco a poco la economía de la ciudad. Por otro lado, señalar que la Ciudad de México no se paró en el marco de la contingencia sanitaria, no se paró totalmente. En los cinco sectores esenciales que no se detuvieron, que son el sector salud, financiero, telecomunicaciones, que es el sector farmacéutico y el sector de abasto constituyen el 43% de la economía de la Ciudad de México y están en ellos involucrados dos millones de empleos. Por eso la Ciudad de México, a pesar de que la petición era hacer trabajo desde casa, mantenerse en casa, todavía se le veía en las calles cerca de un millón y medio de personas circulando todos los días, precisamente en función de estos sectores esenciales. El resto de los sectores, los no esenciales, constituyen el 56% de la economía de la ciudad. Ese sí paró y es sobre de ellos en los que vamos a trabajar para la reactivación económica de la ciudad. Ciudad de México también se preocupa sobre la recuperación. Si nos desplazamos la manera de que las ciudades pueden responder a esto, tenemos una primera fase de la fase donde creo que hay un focus en muchos ciudades y las gobernas en apoyar el sector y también en delivering basic servicios. Y creo que eso debería ser el focus en los primeros meses de esta crisis. Y creo que hay un ejemplo de los ejemplos de las ciudades trabajando with the private sector y rapidly drawing on their skills y their scale. Y en el UK y en Europe más widely, hemos visto some really good examples de colaboración, whether that es el uso de datos y el sharing de datos, such as Google now sharing its municipal data with cities throughout the world, whether it es the development of apps for tracking purposes or whether collaborating to deliver food parcels to those most vulnerable in our cities. I think that es a great example of how the public and private sector can collaborate and it sets a really strong precedent for the second phase of this crisis where we'll be moving to recovery. And I think it's really important that cities start to think about the role they will have to play in recovery and the fact that they won't actually be able to do it on their own. I think that cities are going to have to start to identify new ways of working. I think there will be a significant degree of structural change in cities, whether that's the type of activities and businesses that happen in our cities or whether that's the people that are actually undertaking those activities. I think it's very likely there will be structural change in labour markets and the types of jobs that are likely to continue and we're already seeing that in the UK and in London. Early data around redundancies and furloughs has shown that certain groups in society and certain types of skilled workers or unskilled workers are being more affected by the crisis than others. And I think that this is an important point for cities to pause and consider their economic development strategies. I think that it's important to re-evaluate these because the world that we're looking at I think from 18 months onwards is quite different. I think some of the fundamentals will change in terms of how people interact with businesses and how people live in cities more generally. Certainly in the UK there's been a lot of discussion around the decline of cities as people have moved out of large cities like London to have a lockdown in other places. Now I don't think that that's going to sustain itself. Cities will survive and cities will grow. Cities are successful because they're adaptable and this is just another challenge. I think it will be important to identify the ways that citizens want things to change as well. We can talk a lot about the economy but I think this has all given us pause to think about things that are really important as many of us on the call have spent now potentially several months under lockdown in our homes. Things like urban green space and access to other services and our wider well-being are also increasingly important and I think it will be important that cities react and adapt their existing economic development strategies to incorporate the things that citizens are increasingly finding important in their lives. Ultimately, I think that consultation both to citizens and the private sector will be key without collaborating with businesses that make up the heart of our cities it's very unlikely that we'll be that we'll be successful. ¿Qué tipo de inversiones público-privadas pueden crear mayor sostenibilidad y resiliencia para nuestras ciudades en esta etapa post-pandemia? Obviamente, por desgracia, aún hay sectores de las ciudades Latinoamérica que no tienen acceso a agua y saneamiento que es una infraestructura básica y eso desde luego representa un problema a la hora de mitigar la infección. Pero casi para ser un poquito más específicos, la banda ancha, ¿verdad? La capacidad se ha demostrado como esta crisis ha acelerado un cambio tecnológico que iba a pasar en 5 o 10 años, lo hemos visto pasar en 2 o 3 meses. Y hemos visto como los sectores de la economía que estaban preparados para poder trabajar de manera remota, porque tenían una infraestructura digital potente y las capacidades para hacerlo, se han visto menos afectados que aquellos sectores que no lo tenían. Yo creo que para garantizar en el futuro que las economías son resilientes a crisis bien sanitarias o bien de otro tipo, la inversión en infraestructura digital en banda ancha será clave, al igual que programas de entrenamiento o de, digamos, de desarrollo de habilidades, lo que se llama aquí en Estados Unidos digital literacy, para que empleados de diferentes sectores de la sociedad puedan usar esas tecnologías. Yo creo que también la banda ancha presenta oportunidades muy buenas de colaboración público-privado en proyectos de inversión. Aquí en Estados Unidos hemos acabado hace poco en Nueva York un estudio de habilidad para la creación de una red neutral, una red neutral de banda ancha es efectivamente fibra que puede ser usada por diferentes operadores. Eso lo que hace es crea más competición y al crear más competición los precios del acceso a internet fijo son más asequibles y llegan a más gente. Entonces, yo creo que es una idea muy interesante para Latinoamérica para desarrollar resiliencia respecto o de caracho que es futuros. Yo creo que esta situación que estamos viviendo va a ser de tal dimensión en términos de la destrucción de empleo que hay que pensar en una serie de proyectos muy, muy grandes y eso hay que pensarlo a nivel nacional y a nivel local porque todo lo que hagamos va a ser corto. Cuando estamos hablando en las principales ciudades de América Latina de millones de empleos destruidos tenemos que pensar en millones de empleos creados de vuelta y eso requiere no solamente que tengamos una capacidad de facilitar la inversión privada sino yo creo que hay que dinamizar por parte de las alcaldías esa generación de consumo una demanda que hay que dinamizar para que se consume en la ciudad y para hacer eso hay que usar todas las herramientas potenciales. Una de las más importantes que tienen las ciudades es el uso del suelo. Obviamente no todos los días se puede hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial pero en situaciones de emergencia es importante entender muy bien cómo facilito yo la estructuración y creación de proyectos que yo los pondría tal vez en cuatro o cinco categorías. Los primeros son proyectos de infraestructura que por su dimensión y las necesidades de América Latina van a estar siempre presentes algunos de ellos ya están en fase cero o fase uno sean de movilidad sean de adaptación o sean de alcantarilla o acueducto cualquiera de los grandes proyectos hay muchos proyectos que ya se estaban diseñando que estaban en proceso de construcción y hay que adelantarlos y lo que se pueda adelantar de inversiones futuras a presente hoy en día que generan empleo va a ser muy importante. Una buena parte de esos proyectos como les decía ya estaban diseñados otros habrá que diseñarlos en este momento a unas velocidades importantes y aplicar las famosas PPPs al máximo posible para poder anticipar esa gran cantidad de proyectos que requieren una estructuración y como ustedes saben los tiempos de estructuración son lentos por eso todo lo que esté medio anticipado medio estructurado terminar de hacerlo muy rápidamente y acelerar el segundo tipo de proyectos son de renovación urbana de ahí viene el uso de los planes de ordenamiento territorial como a través de planes de renovación urbana podemos trabajar conceptos de proyectos completos que generen muchísimo empleo en el corto plazo que a través de la plusvalía que pueden ir generando en el tiempo recuperen parte de esas inversiones que al final del día va a ser un endeudamiento muy grande masivo que vamos a tener que tomar usando todos los grupos de endeudamiento en las ciudades y mucho más que eso el tercero son proyectos probablemente alrededor de vivienda y housing todas las grandes ciudades de américa latina tienen un atraso importante en rezago habitacional algunas más que otros en algunos casos es muy grande en algunas de las grandes capitales el rezago habitacional puede llegar a estar por encima del millón de habitantes o de hogares no de habitantes esto es un momento muy importante en la historia yo creo para tratar de cerrar parte de ese rezago porque vamos a tener que gastar vamos a tener que endeudarnos vamos a tener que llenar esos cupos y ojalá lo hagamos no solamente a través de los programas asistencialistas que son importantísimos en las etapas fase 1 y fase 2 pero en esta tercera es mucho más alrededor de poder generar muchísima más sostenibilidad a largo plazo y un empleo y ahí es donde yo esperaría que muchos de estos programas se vuelquen hacia proyectos de inversión el cuarto de los grandes grupos de proyectos que yo veo son proyectos digitales y es nosotros tenemos obviamente un rezago importante en digitalización algunas de las ciudades han venido cerrándolo bastante para un rezago importante pero en este momento nos hemos dado cuenta que tenemos que vivir en una sociedad mucho más digital y que podemos hacerlo hemos tenido que estudiar desde las casas trabajar desde las casas vivir desde las casas al 100% en algunas de las ciudades y esto nos ha mostrado que hay una nueva forma de reinventarnos también ha expuesto las debilidades del sistema particularmente en educación pueden estudiar desde la casa y los niños les ponen la deficiencia de gran cantidad de la población que no tiene ese acceso a la banda ancha y que lo necesitaría por lo tanto yo creo que hay una oportunidad de acelerar parte de un cierre histórico de brechas sociales a través de una demanda generada por el estado de servicios digitales en educación en salud en seguridad en servicios ciudadanos que además tienen la ventaja de que si se hace con unos muy buenos programas bien estructurados puede generar una oferta local de proveer servicios de valor agregado digitales que al principio son de alguna forma empujados por una demanda una demanda pública pero que permiten generar unos clústeres de digitalización y de emprendimiento importantes en las ciudades de América Latina y ya hay otro tipo de proyectos que no vamos a meter que son mucho más proyectos iconos de ciudad o proyectos que uno facilita pero que ya deja que las fuerzas del mercado operen todo este paquete de proyectos hay que construirlo casi que a la idea de un New Deal o un plan Marshall por ciudad y es cuánto empleo destruí cuánto empleo logro construir nuevamente como porcentaje del que se destruyó a través de grandes inversiones y obviamente la gran pregunta que es la pregunta de siempre es cómo financio yo este portafolio de proyectos un punto antes de financiar y termino ahí es fácil listar proyectos lo que es difícil es poderlos estructurar y lanzar esa capacidad de estructuración no está presente en todas las ciudades y hay que crear esa capacidad y por eso es tan importante el trabajo con el sector privado porque no tenemos años para crearla tenemos días para crearla y para crear esa capacidad en el corto plazo sin el apoyo de unos entes especializados del sector privado que se especializan y viven de crear proyectos va a ser muy difícil ya hay que manejar muy bien los conflictos de interés típicos entre el sector público y el sector privado que no se van a poder evitar pero se pueden administrar para lograr acelerar esa estructuración de proyectos y venimos después a la parte de financiación cómo los financiamos ahí vamos a tener la gran 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 el gran interrogante y es que no hay suficiente plata para lo que necesitamos hacer y nos toca reinventarnos y acá por lo menos hay tres ideas que les dejo la primera tenemos que utilizar al máximo posible el endeudamiento fiscal y el endeudamiento dentro de los marcos fiscales y el endeudamiento que pueda tener cada una de las ciudades en algunas ciudades estoy consciente que no hay ningún cupo ya está absolutamente cerrado algunas otras porque tienen una capacidad histórica y están bien manejadas tienen probablemente unos cupos que pueden usar que se les van a quedar cortos varias veces frente a lo que tendrían que hacer o podrían tratar de hacer por lo tanto si se cierra esa puerta una vez uno la agote completamente tiene que reinventar otras puertas y ser muy muy innovador la siguiente que yo pensaría muchísimo es el uso del suelo cómo le sacamos valor al suelo para que a través del uso del suelo seamos capaces de generar una plusvalía que nos ayude a financiar esos proyectos la tercera son muchos esquemas de generación de ingresos que existen en ciudades del mundo pero que no en todas las ciudades de América Latina están muy desarrolladas en general eso es un concepto lo que es el manejo del espacio público y la generación de valor a través del espacio público particularmente lo que es el andén y el primer carril de la vía en inglés se conoce como el course site todo lo que se puede generar a través de proyectos de generación de valor en el uso del espacio público que permite recaudar más rápidamente recursos para la ciudad de poder aprovecharlos la cuarta es la optimización de las empresas públicas que tienen las ciudades ahí hay mucha plata atrapada que por muchos años no ha sido capturada y que tenemos que capturar en el corto plazo la quinta es el apoyo del gobierno nacional y es cerrar mucho los lazos con el gobierno nacional y entender muy bien la capacidad fiscal del gobierno nacional y la última es el sector privado como siempre como traemos mucho más al sector privado qué tipo de PPPs innovadoras puede haber qué flexibilización de la legislación o la regulación para traer inversión extranjera por zonas a las ciudades o para traer inversión local privada por zonas a las ciudades y eso van a ser vehículos probablemente SPVs que se creen que vayan dirigidos a algunos de estos proyectos y que faciliten la financiación de los proyectos pero todo lo que dejemos de pensar ahorita y que nos va a costar mucho en el futuro el gran resumen es estar en el nivel de destrucción de empleo está la necesidad de recuperación de las economías locales que vamos a tener que endeudarnos hasta donde no creemos y vamos a tener que pensar en vehículos y en formas innovadoras de traer inversión a las ciudades y hacerlo muy rápido y estamos capacity constraint en todos los frentes incluyendo la estructuración pero no puede ser una excusa una pregunta para Sardala ¿qué cambios cree usted que podemos hacer en los sistemas de transportes públicos y privados para que haya una movilidad más flexible más sostenible y más resiliente? la movilidad es fundamental para una ciudad como la ciudad de México en donde habitan nueve millones de personas pero al mismo tiempo acuden a ella de lunes a viernes por lo menos otros cuatro millones y medio de personas que vienen a trabajar aquí de todos los municipios conurbados entonces la movilidad es fundamental estamos pensando en el escalonamiento de horarios y para eso para lograr ese objetivo necesitamos conciliar con toda la iniciativa privada y organizar en el marco del sector público las entradas y salidas a los diferentes centros de trabajo vamos a fortalecer como ya se mencionó el esquema del trabajo en casa vamos a fortalecer igualmente el esquema de escalonamiento de horarios en gradas y salidas en la industria y en el comercio por citar un ejemplo en el centro histórico de la ciudad haremos una propuesta en donde unos sectores algunos giros económicos abran tres días a la semana y cierren tres días a la semana y el domingo por ejemplo cerrar todos excepto los esenciales lo que son hoteles restaurantes comida etcétera museos etcétera entonces convertir a la ciudad de México el fin de semana en un centro turístico en un centro de convivencia para las familias pero no que oferte mercancías entonces la movilidad juega un papel fundamental para reducir primero la brecha la curva de contagios ¿sí? el que existan situaciones de hacinamiento y de amontonamiento en el transporte público básicamente y en ese sentido estamos trabajando incluso con el área conurbada de transporte público para que esta organización nos permita reducir tener una convivencia sana reducir los contagios y al mismo tiempo provocar una reactivación económica que genere empleo y que genere ingresos a las personas esto es fundamental ahora ¿qué es lo que también tenemos pensado desarrollar? bueno circuitos micro circuitos de abasto sobre todo en las zonas más alejadas del centro de la ciudad para que no acudan a los centros de barrio y a los centros urbanos que son las alcaldías que corresponden a la ciudad central que son Benito Juárez Venustiano Carranza Miguel Hidalgo Cuauhtémoc y generar estos circuitos en base al autoempleo la pérdida del empleo si ha impactado en la economía de la ciudad nosotros calculamos son cifras públicas que la pérdida de empleo llegará a 150 mil empleos aproximadamente básicamente también son algunas empresas de outsourcing las que dieron de baja a empleos formales de tal manera que el autoempleo va a ser una opción y nosotros vamos a impulsar el autoempleo a través de microcréditos y a través de capacitación y esto para arraigar a las personas en sus zonas de en sus zonas habitacionales de tal manera que contribuyamos a que la movilidad se reduzca dramáticamente en la ciudad de méxico tenemos que construir una nueva economía una economía fundada en la salud pública sobre todo y posteriormente que tomen en cuenta elementos como la movilidad como el medio ambiente y la sustentabilidad en general entonces la movilidad estaremos en evaluación permanente los esquemas de movilidad los de conectividad entre diferentes servicios públicos de movilidad en metro con el metrobús las conexiones de transporte público a las estaciones del metro donde hay transferencia que acudan que acudan a diferentes partes de la ciudad y bueno esto es el reto reducir los márgenes de movilidad en función de reducir los márgenes de contagio y de hacinamiento en el transporte público y ese es el reto y estamos construyendo en ese sentido los mecanismos para lograr una movilidad que permita un desarrollo económico igualmente sustentable y que genere ingresos para todos ¿de qué forma crees tú que los negocios pueden reconfigurar sus espacios físicos para una mayor resiliencia sanitaria social y económica? en el corto plazo lo que se ha visto es que los contagios van muy relacionados con la densidad o la aglomeración de personas la densidad es producto de dos cosas es producto de número de personas dividido sobre espacio entonces parte de la idea por aquí pasa por tratar de usar espacios más diáfanos evitar la aglomeración de personas creo que ya se ha hablado de la introducción de por ejemplo diferentes turnos de trabajo creo que es importante tanto en el sector público para los funcionarios o trabajadores públicos como en el sector privado que se establezcan turnos flexibles pero la pregunta está más relacionada con el espacio en este caso una idea que nos parece muy interesante que se está poniendo en práctica en algunas ciudades de Estados Unidos es la idea de pop-up de pop-up restaurant o de un pop-up de un mercado pop-up estos son esencialmente tomar parte del espacio público si eres por ejemplo un restaurante porque para poder mantener tu capacidad de ocupación a lo mejor al 80 al 90 al 100% muchos restaurantes sabemos por ejemplo no pueden funcionar al 50 o al 60% de capacidad por lo tanto tienen que ver con el sector público cómo se puede hacer uso temporal de espacio público de calles que a lo mejor tengan un tráfico restringido de vehículos para este concepto de restaurante pop-up lo mismo con mercados o establecimientos comerciales se puede digamos facilitar parte del espacio público para que parte de la actividad se lleve fuera del espacio cerrado de una manera similar por ejemplo se hablaba aquí hubo un poco de polémica este fin de semana porque Trump ordenó o dijo que los centros religiosos o los servicios religiosos eran una actividad esencial esta idea de pop-up podría funcionar también para instituciones religiosas o centros culturales que puedan llevar parte de sus actividades a la calle esa es una idea en el corto plazo luego dentro de las oficinas pensamos espacios más abiertos si algo se ha probado es que la capacidad de infección del virus está mucho más restringida en espacios abiertos o semiabiertos donde hay circulación de aire o donde hay digamos más exposición al exterior yo pienso que vamos a ver un giro en los espacios de oficina más hacia espacios con más interacción con el exterior más atrios más terrazas más patios interiores más jardines y digamos esa manera de trabajar casi en contacto con el exterior mucho más vigente lo vamos a ver yo creo en el espacio de oficinas y luego otra idea muy interesante es restringir ciertos espacios a grupos vulnerables hemos visto que el virus nos afecta a todos pero no nos afecta a todos por igual hay personas que son mucho más propensas a tener complicaciones o incluso fallecer como son gente de cierta edad gente que tiene condiciones o enfermedades existentes o ciertas profesiones tiene más predisposición a efectos o consecuencias graves identificar esos grupos vulnerables es muy importante para la reapertura por muchas cosas y una de ellas es para establecer espacios dedicados a esos grupos es decir si yo tengo una tienda una carnicería o una verdulería que pueda restringir ciertas horas y ciertos espacios o cierto un sector demostrador o un sector de mi establecimiento a esos grupos vulnerables para que si esos grupos están tratando de mantener más el confinamiento no tengan que necesariamente interactuar con grupos que no son tan vulnerables y que a lo mejor digamos han retomado la actividad normal de una manera más prevalente entonces esas digamos son como tres ideas en las que yo creo en el corto o medio plazo los espacios privados se van a tener que ajustar para ser más resilientes y algunas de esas cosas van a quedar yo creo que es muy bueno por ejemplo si ahora de repente en el espacio físico empezamos a ver más prevalencia de terrazas o espacios semiabiertos eso yo creo que son cosas saludables y son cosas positivas que seguramente pues queden como tendencia más en el largo plazo con nosotros ¿cómo deberíamos retrofit public spaces para greater salud social y económica resiliencia? certainly en el UK context por too long public spaces ha no ha sido de as important as as they should be period of 15 february to the 16th of may and you can see that while general mobility in terms of travel to work has declined significantly against the business-as-usual scenario park use which is the bright pink line you can see has has generally maintained its its levels and obviously there are some declines and this is obviously because we're in the UK and weather is not constant we rain a lot here but I think you can see from the point of lockdown which is the dashed line here park use has continued and I think this demonstrates two things the first one is that our lockdown has been less severe than other parts of the world and at all times it was the government's intention to maintain the use of public space particularly parks and the second point is that people have been allowed to access them and continue to go to them and actually we've seen we've seen increased access and increased use of certain parks around the country and I think that's a great testament to the value I think the most important finding from this period of lockdown and the Covid emergency has been people reconnecting with urban green spaces and having a tangible value in terms of a financial value but also more importantly a well-being value and that's led to other changes and I think these that these are generally for the good I think as Ignacio put it around changes to the private realm there are positive changes happening in the public realm as well and one of those is cities starting to to create more open spaces I've read in the media that actually just last week the mayor's office announced one of the biggest car free initiatives in the world where they've now opened up very large areas of central London key transport routes that were traditionally used by by cars these are now only open to either in some cases buses but in most cases walking and cycling there's been a significant mode shift to active transport whether that's walking or cycling particularly in London and I think there's a real opportunity to try and lock in some of these behavior changes much of the discussion in the UK is now around a green recovery and obviously there are many changes that cities have made which are temporary and and rightly so but there are others which have actually acted as a catalyst for changes that people have been campaigning for for a long time that includes a transition to to bikes and also an increasing amounts of public realm and investment in those spaces and some other examples we've seen addition to London's are places like Milan repurposing streets expanding their cycling networks and walking lanes we're also seeing schemes in France with subsidized maintenance regimes for people's bikes in order to encourage safe cycling and also cities like Braga where they're allowing restaurants and cafes to extend their activities into streets I think similar to the the types of things we might be seeing in the US as Ignacio mentioned and there's also I think a real opportunity here to use public space as a public asset I think for too long many cities have viewed public space and and parks in particular as a liability they cost money to maintain and it's quite difficult to extract real value in dollar terms from them and I think that's starting to change as we're seeing the economy spill over into the public realm it's becoming more important that cities are able to support businesses and actually generate revenue now in some cases in the short term that will be a cost that will be around expanding licensing regimes to allow businesses to operate in the streets in London there was also talk of allowing all businesses to move tables and chairs and activities including counters into the street as long as they're not blocking the sidewalk and but in the long term I think this will generate revenue there's a danger here that cities will lose whole tranches of their hospitality and retail and I think it's gonna be really important that cities do everything they can to enable business to continue as much as usual as possible and I think it's also worth mentioning that this isn't all this isn't all imaginary values there is a real tangible value to people using green space some of the research that we've done here at vivid demonstrates the health value to an extent where the public sector buys into that value and starts to fund parks and we have some cities in the UK where even before COVID-19 the public health system was considering investing in parks and continuing their operation and maintenance and as I think one of the other speakers mentioned we've seen that there are very different death tolls from this disease depending on your underlying health condition and in the UK we're finding one of the most significant issues is obesity it's a very significant public health challenge around the world and is particularly an issue with COVID-19 now actually parks and encouraging people trying to take active transport and use the public around around them have a real role to play as a public health solution and that's not even starting to deal with some of the hard values and by that I mean things like amenity value it's quite clear that high quality urban green space and public space more generally has a role to play in enhancing property values and I think as we come out of this out of this public health emergency cities still will need to invest in hard infrastructure in roads in rail and public transport and by increasing the role of public green space and the quality of public green space and I think there's a virtuous cycle that can be achieved by also enhancing the value of real estate from which public authorities can generate income and I think as we move forward it's been more important for cities to think in an innovative way about how they can work with the private sector to fund green space one of the other things that we're seeing is that traditionally parks have been seen as a public sector attribute actually with the potential exception of London where we do have a tradition of private private squares but I think globally there are lessons to be learned around trying to ensure the private sector designs in high quality green space into its real estate projects going forward so finally answer your question I think there's been some really positive movements towards looking at how we can improve city design as a result of COVID and although this has been a very significant challenge it also has presented an opportunity to bring forward to catalyse some of the things that will be required in order to ensure our cities are greener to stand from the future the most difficult thing when we're dealing with climate change and ensuring green growth is behavior change and we've all been forced to change our behaviors as a result of this of this virus so actually we should make the most of that and try and capture and lock in as much of that behavior change as we have talked a lot about the importance of public and private collaboration but it would be great if you give us a vision of the specific role of the private sector that you see the role that will play the private sector and if you can even give us an example of something that you are seeing how the private sector can play an important role in the new normal of the cities I think that we have a very complex moment, a grand moment, a grand moment and a grand moment in the private sector of the private sector to play two roles, one of the one to help to structure and to get ahead projects, three roles, the second obviously within your own sector to facilitate the dynamization of the economy, understanding that the grand majority of the players in some sectors are going to be very hit and the third will help to finance algunas obras especificas, déjame ponerte dos ejemplos de cómo yo creo que podrían por una manera ilustrativa colaborar, también atendiendo una de las preguntas dentro del ejemplo que surgió y es por ejemplo en el uso del suelo, obviamente el uso del suelo en un momento en el cual hay una depresión como la actual en donde inclusive los costos de la finca raíz van a caer fuertemente como siempre pasa en estas situaciones en un shock de conjunto de mando, oferta de ingresos como el que estamos viendo que es casi único, cómo se puede entonces crear valor si estamos en una situación contracíclica. Yo creo que generando una serie de proyectos importantes y pensando en situaciones de largo plazo en las cuales el sector privado puede apoyar, por ejemplo, en todas nuestras ciudades hay proyectos de renovación urbana que han sido pensados en los últimos diez años, algunos muy pocos ejecutados, pero una gran mayoría no ha habido los recursos suficientes para hacerlos. ¿Qué pasa si estructuramos diferente la respuesta? Y si pensamos, por ejemplo, en unos vehículos especiales en los cuales el gobierno local podría participar inyectando recursos a esos vehículos que pueden ser en forma de tierras, pueden ser en forma de nueva regulación que genera unos flujos de caja esperados para el proyecto y los puede capitalizar dentro del proyecto, por ejemplo, colaborando con algunas excepciones impositivas a largo plazo que pueden ser capitalizadas parcialmente también y permitiendo de esa forma que jugadores institucionales puedan participar y colaborar en el desarrollo de áreas completas de las ciudades. No tratando de hacerle una manera histórica de proyectos, de proyectos públicos, sino en proyectos públicos privados a través de vehículos especiales de inversión. Entonces, de esa forma tú puedes hoy plantear situaciones específicas en donde se puede invertir. Lo mismo podrías pensar en el mercado, perdón por el ruido en la casa, mercado de la vivienda. El mercado del ahorro se puede también estructurar en América Latina. Es muy, muy bajo. Y aquí básicamente uno puede ver cómo en algunos otros países, en particular Europa, Alemania, para poner un ejemplo, el 60% de la vivienda es arrendada. En América Latina eso no ocurre. En muy pocos países el arriendo es un mercado fuerte. Uno podría ahorita incentivar a través de planes específicos y regulación específica de vivienda el desarrollo de grandes proyectos en donde el sector privado puede participar muchísimo, facilitando que el mercado del ahorro realmente funcione en América Latina. Infraestructura social es otro ejemplo. Si tú miras en Estados Unidos, hay más de 180 billones de dólares en fondos RIT de infraestructura social solamente para hospitales, la inversión hospitalaria. En América Latina son muy bajos. Acá creo que no hay ni un solo RIT hospitalario en toda América Latina. Eso es lo que te está diciendo es que mucha de la inversión que se puede hacer es inversión atractiva para el sector privado y para institucionales, tanto locales como extranjeros, los fondos de pensiones y fondos grandes y fondos soberanos. Si estructuras bien los proyectos, el sector privado puede venir y generar esos empleos y generar esa inversión. Las ciudades se tienen que poner en el peor de los casos, que es un caso en el que los recursos fiscales van a ser muy limitados o inexistentes. Incluso un caso en el que cuando acudan al Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional quizá no esté en una situación para poderles ayudar con estímulos fiscales. Por lo tanto, de nuevo, volviendo a algunos conceptos de los que hemos hablado, en el corto plazo yo creo que ser muy flexibles con la regulación, cómo se regula el sector privado para darle el espacio para que puedan ser creativos y para que puedan reinventar sus modelos de negocio va a ser muy importante. Y un poco construyendo sobre lo que comentaba Andrés, nosotros vemos que las ciudades, y trabajamos alrededor del mundo, tienen activos de mucho valor, suelo, infraestructuras, y esos activos no siempre están bien gestionados, no siempre están bien manejados, incluso a veces se desconoce el valor que tienen. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hablando de agencias de transporte aquí en Estados Unidos, la crisis ha puesto de manifiesto una falta de diversificación en sus fuentes de ingresos. Se financian entre el 30 y el 40% de sus operaciones con ingreso tarifario, que obviamente ha desaparecido durante la pandemia, y luego a lo mejor se financian el 40-50% restante con transferencias estatales y locales de impuestos que también se han visto mermados por la falta de actividad económica. Pues bien, esas agencias de transporte tienen estaciones, tienen activos, son propietarias de activos que se pueden monetizar. Hemos trabajado, por ejemplo, con Metro Medellín en el pasado en estrategias de lo que se conoce como captura de plusvalía. Como, por ejemplo, arriendas, derechos de edificación sobre una estación que es propiedad tuya para edificación. Esos son, a lo mejor, arriendos a largo plazo, 90 años. Eso te da unos flujos de caja que son anticíclicos, que te diversifican tu base de ingresos, y que, frente a una pandemia, a un choque de corto plazo, esos flujos, como están estructurados a largo plazo, son mucho más estables que ingresos por tarifas o que transferencias de impuestos. El concepto de captura de plusvalía, que hemos trabajado mucho en Colombia, Colombia está un poquito a la cabeza en la región en el uso de esos instrumentos, pues no solo puede ser usada por agencias de transporte, sino por diferentes órganos de gobierno y se puede también usar en contexto de espacio público, por ejemplo, ¿verdad? La plusvalía que genera una inversión pública en espacio y un espacio público bien mantenido en la edificación y la propiedad aledaña. Esas son plusvalías que las ciudades tienen que tratar de monetizar de alguna manera. Y eso les dará a las ciudades no solo fuentes de ingreso en esta situación, digamos, de crisis tan fuerte que vivimos, pero también les dará fuertes de ingreso en el largo plazo y diversificará su base, haciéndola más resiliente y sostenible en el largo plazo. I think while we consider the role the private sector can play in the post-pandemic economy, we do need to make sure we don't forget some of the longer-term ambitions as well. I think one of those is a green recovery, and I realise this may be more of a focus in some parts of the world, and it's particularly, I think, focused the discussion in Europe, either through the European Union's own plan or the plans in the UK, but I think we need to be careful not to lose some of the, you know, those important factors such as the importance of planning and designing an economy that can deal with climate change. I would just break it out into two things, though. The first one is that actually there is a role that the private sector can contribute actually by just helping the public sector see the value in its own assets. And this is a trend that I think has been happening anyway. In London, Transport for London, which is the publicly owned public transit operator, has been, has had a clear plan since 2015 to expand its revenue base to extract more value from its real estate portfolio and other source of revenue. And it's been an active proponent of things like transit oriented development. And since 2015, its income from these types of things was about 8% and it's increased that about 50% to about 12% of its overall revenue now. And I think there's still scope to extract value from things like public sector assets. And that will become more important given the fact that we are facing quite a considerable recession. And there will be severe budget constraints on publicly owned organisations over the next few years. Allow people to see where stimulus spending has already been. You'll see on this slide, it's an index that Vivid Economics is producing on a weekly basis. We've been capturing announced stimulus measures and determining whether they are making a brown contribution, i.e. business as usual and environmentally detrimental sectors, or a green contribution. And you'll see that to date, the vast majority of stimulus measures that have been announced are in the brown economy. And while I can, there may be certain reasons for this in order to protect jobs, I do think we're potentially missing an opportunity, which is, given the fact there is a huge amount of stimulus expenditure in the world, if we're not going to focus this on innovation, and on catalyzing change in our economies, I think we will lose an opportunity. And I would just point out that things like the green transition will require a significant amount of public private partnership. We can't undertake a large amount of innovation that's required in the economy without significant collaboration through whether it's joint ventures, whether it's formalised PPPs. And I think this is the same for cities, as well as our national economy. So final point for me is that I think it's really important that stimulus measures that cities do make are focused on investment in infrastructure rather than fiscal financial transfers to business. It's really important that we still deal with those fundamental issues. The infrastructure gap doesn't go away just because of COVID. Yeah. The power of the private sector is fundamental to improve the economic recovery. It's something that we've been started working with all the cameras, all the actors, all the representatives of the city and the vamos a convocar la estrategia que vamos a desarrollar es convocarlos a un plan de reactivación general y que esté primero que nada basado y por eso se pasó en el marco de lo esencial la industria de la construcción y la industria automotriz. La punta de lanza será precisamente la industria de la construcción y la jefa de gobierno haya implementado incluso antes de la contingencia mecanismos para facilitar la construcción de la ciudad, incluso en la ciudad, perdón, incluso no solamente de grandes edificios sino de pequeñas unidades que generen inversión, empleo, etcétera. La participación de la iniciativa privada es fundamental y junto con ellos implementaremos un plan para sacar adelante a la ciudad. Estamos hablando de construcción de vivienda, estamos hablando de construcción de edificios corporativos basados en una renovación urbana, en una renovación urbana directamente diseñada en dónde se puede construir y qué se puede construir. Igualmente la inversión extranjera directa, la Ciudad de México tiene una participación importante entre las ciudades de Latinoamérica con inversión extranjera directa, básicamente al sector inmobiliario. Vamos a recuperar la vocación de la Ciudad de México como la primera en la en el país en materia de inversión extranjera directa. La mayoría va al sector inmobiliario e igualmente recuperar la inversión local. Entonces con planes perfectamente definidos en dónde se puede invertir y basados en la construcción de polos de desarrollo económico donde haya vivienda, donde haya oficinas y oferta de comercio y de servicios. Entonces es fundamental la participación de la iniciativa privada y nosotros haremos una gran sinergia, una gran alianza con el sector para la reactivación económica de la ciudad. ¿Qué dos o tres recomendaciones darían a las ciudades para que tuvieran una recuperación lo más rápido posible? Digamos, si tuvieran que elegir en dos o tres claves o sugerencias a las ciudades de qué hacer ahora para recuperarse, ¿cuáles serían estas recomendaciones? Quizá algo que parece obvio pero que es importante recordar es hay que medir el impacto económico, hay que entender cuántos empleos hemos perdido, en qué sectores, dónde se ha perdido productividad, dónde estamos y cómo, digamos, restauramos no solo el status quo, sino que resolvemos algunos de los problemas estructurales y seculares que existían con desigualdad, falta de productividad, informalidad, etcétera. Entonces, digamos, cuantificar, medir, hacer un estudio de impacto económico que no tiene por qué ser muy complicado, que lleva a lo mejor un mes o tres semanas o un mes a hacer, es el comienzo para poder estructurar una recuperación económica. Segundo, en un contexto de limitada capacidad fiscal, ser muy creativo con la regulación, flexibilizarla, hacerla ligera para permitir la innovación del sector privado. Y tercero, identificar bien los grupos vulnerables. Como decía antes, el COVID nos impacta a todos, nos afecta a todos, pero de manera diferente. Entender muy bien qué profesiones son las profesiones de alto riesgo, qué edades son las edades de alto riesgo, para poder, digamos, programar una reapertura de la economía más inteligente, más, digamos, a medida, que simplemente decir todos en casa o todos fuera. Se trata de identificar y proteger a esos grupos vulnerables del contacto con los demasiados contagios. Esta pandemia nos golpeó y nos golpeó muy duro y muy rápido. Los números que se vieron en marzo en las últimas dos semanas en América Latina fueron muy malos. Los números de abril que apenas están empezando a salir en los distintos países van a ser terribles. Y los números de mayo van a ser igual de malos. Y no es el momento de quedarse paralizados. Es difícil, por supuesto, no están todos los elementos en la mesa. Muchos de los proyectos no están estructurados. Los recursos no van a estar disponibles y hay que ser muy innovadores en cómo levantarlos. Pero cada día que pase es un día que muchos de esos contratos que pueden ser un rompimiento temporal del trabajo y del contrato social se vuelven reales. Y tenemos que actuar muy rápido. Y lo primero es reconocer cuando uno tiene un problema de semejante tamaño que no importa los recursos que tenga van a ser insuficientes. Hay que trabajar en conjunto, hay que pedir ayuda, hay que trabajar con el sector privado, con el sector social, con las multilaterales, armar equipos en conjunto y sacar adelante esto. Siempre hay conflictos de interés cuando uno mezcla todos estos constituyentes, pero los conflictos de interés son buenos, o sea, no son tan malos cuando uno los administra. Así que mi gran mensaje es actuar y actuar rápido. Si el gobierno es paralizado, eso va a hacer más cosas. Y creo que hay un gran innovación de ciudades en Europa por mover cosas como planos comités y contratuales sobre el desarrollo de infraestructura a un forum como este, usando Zoom. Y eso en algunos casos requiere rapidamente cambios a la ley, que ha sucedido y ha permitido el proceso a continuar. Porque, como mi colega ha dicho, es muy importante que los proyectos que están en la inversión de inversión de inversión. Y eso es importante que los proyectos de inversión de inversión en muchos casos. Y eso es importante que lo más de los que están disponibles mientras están disponibles. Y una pregunta que posee a question around recovery. Y creo que también es importante que pensar en donde queremos recuperar, porque creo que hay oportunidades de also engage with citizens where possible and businesses to work out where you want to move to because there is an opportunity here to think about restructuring and that might mean targeting limited resources in skills development or other forms of support to those businesses that will be part of the future and finally I do think there has to be a focus on collaboration rather than being combative with the private sector and that can be through improved ease of doing business these are the things that many cities were working towards before the pandemic and hopefully this will actually be the catalyst to improve competitiveness across the region. La sanidad y la sana distancia van a imponer nuevos protocolos de tal manera que esto va a generar una nueva realidad y bueno entre las nuevas formas de consumo tenemos que reconocer que ya y bueno y las nuevas formas como esta que estamos viviendo ahorita nosotros que en lugar de reunirnos físicamente nos estamos reuniendo virtualmente tenemos que reconocer que ya hay nuevas que se están desarrollando nuevas formas de consumo y que ya llegaron para quedarse y lo que nos corresponde a nosotros es incluir a todos aquellos que producen una mercancía cualquiera que esta sea a las las estrategias digitales para que puedan también ofrecer sus productos como ya se señaló necesitamos innovar innovar muchísimo y es una de las banderas de la jefa de gobierno la innovación de tal manera que incorporaremos en diferentes mecanismos y plataformas a las micro y a las pequeñas empresas que no tienen la capacidad por sí mismas de generar estos mecanismos de comercialización digitales de impulsarlas para que no se queden fuera del mercado esto es algo fundamental que queremos desarrollar en la ciudad de México y es parte de la nueva realidad que se va a desarrollar nueva realidad en en consumo en la forma de relacionarnos en la forma de comunicarnos entonces todo esto va a generar una nueva normalidad y estamos dispuestos a asumir el reto en donde construyamos una economía donde quepamos todos y nadie quede fuera de ella ¿de qué forma ustedes creen que se podría mejorar la coordinación entre gobierno nacional subnacional y las empresas privadas para dinamizar la economía y sobre todo crear empleo? en casi todos los países de América Latina se han formado sistemas nacionales de competitividad a nivel nacional y regional y están replicados tú los ves en México los ves en Perú los ves en Colombia los ves en distintos países porque inventarse en una institucionalidad te toma tiempo ponerla en práctica y ponerla a funcionar es mucho mejor el ejemplo de Colombia donde yo vivo es claro acá hay un sistema nacional que tiene al gobierno central tiene un consejo privado de competitividad como secretario técnico tiene un departamento nacional de planeación como secretario técnico tiene un ministerio de comercio como secretario técnico y tiene una coordinación en la presidencia de la república y esa institución se repite por regiones pusémosla está en el sector público y el sector privado sentados ahí pongámoslos a trabajar día y noche para que coordinados saquen adelante todos estos proyectos bueno sin más darles las gracias a todos sin duda alguna creo que han sido comentarios y puntos de vista muy interesantes en torno a la reactivación económica económica de las ciudades y le voy a pasar la palabra a Gilberto Ochona que es mi compañero en el BIT especialista líder en economía urbana para que les dé algunas conclusiones muchísimas gracias la manera en que las ciudades deben repensar el desarrollo económico local está en reconocer las fases en reconocerlas claramente y eso fue destacado desde el inicio sin embargo también se nos dijo que tenemos que pensar rápidamente sobre la fase de reactivación económica y allí se destaca la inversión estratégica en no solo reactivar la economía el empleo el nivel de actividad económica sino aprovechar las oportunidades para un un nuevo tipo de inversión entonces allí importantes ideas de coordinar con el nivel nacional coordinar los estímulos económicos que vienen de los programas nacionales y estadales provinciales a la economía local y establecer una un esquema de cooperación tanto entre niveles de gobierno como con el sector privado es muy importante Ciudad de México por ejemplo nos muestra cómo tienen una una clara una clara visión de que se quiere mantener los sectores que no se detuvieron durante esta crisis sanitaria que está en un nivel muy alto actualmente en México pero también manejar estratégicamente sectores como la automotriz como el comer la construcción y el sector financiero para de esa manera crear nuevas posibilidades de reinversión a través de diferentes esquemas como el teletrabajo los horarios escalonados y la manera de también tanto movilidad inclusive y el uso estratégico del microcrédito para promover la reducción o la optimización de la movilidad a nivel de una megalópolis en cuanto a inversiones públicas que pueden crear mayor sostenibilidad también tuvimos importantísimos aportes definitivamente hay que involucrar al sector privado pero hay una gran pregunta acá es cómo financiar cómo financiar y hay digamos como varios niveles o varios áreas de inversión en las ciudades que son críticas a atender como la infraestructura los temas de regeneración urbana la vivienda y la vivienda y los servicios básicos pero también un tema que salió de varios presentadores que varios ponentes destacaron es este tema de la conectividad y la innovación digital que se requiere para poder reaccionar mejor a futuros eventos catastróficos como esta pandemia pero también utilizar la conectividad y la economía digital como un soporte transversal a los nuevos negocios en las ciudades que pueden contribuir a la reactivación económica en cuanto en cuanto a qué cambios podemos hacer en los sistemas de transporte público y privado para una mejor movilidad allí ya Ciudad de México nos enseñaba cómo se tiene una estrategia muy clara de cómo se relaciona la reactivación económica con el sistema de transporte público y la movilidad pensándolo en una forma de 360 grados no pensando sólo en la movilidad vehicular sino pensando en la movilidad de las personas y cómo esto debe producirse en los entornos de una megalópolis como es el caso de Ciudad de México definitivamente se debe pensar en un desarrollo sustentable de la movilidad y desarrollar microcircuitos o una actividad económica más localizada o lo que en otros entornos se llama la ciudad de 15 minutos que las personas no tengan que movilizarse grandes distancias para atender sus necesidades básicas de empleo y consumo entonces aquí es importante repensar el esquema de movilidad de una manera estratégica y obviamente esto con unos protocolos muy bien establecidos para el funcionamiento del sector privado una otra gran idea que aportó en este sentido Ciudad de México es la reconversión del uso de la ciudad del centro de la Ciudad de México como un destino cultural y de entretenimiento los fines de semana pensándola más como una ciudad de actividad cultural y descentralizando si se quiere la actividad económica el empleo y la movilidad en cuanto a la pregunta de qué forma debemos reconfigurar los espacios el espacio privado allí tuvimos interesantes propuestas o interesantes ideas que además de lo que sugiere Ciudad de México del escalonamiento de los horarios del teletrabajo también algunas ideas sobre cómo por ejemplo dentro del espacio interno de las oficinas tener un un espacio un uso del espacio más abierto de manera de funcionar de otra de otra forma complementaria al teletrabajo complementaria a los diseños de espacio abierto y también se entiende que en el funcionamiento de actividades privadas tales como restaurantes centros culturales centros religiosos el uso estratégico y táctico del espacio público para realizar esas actividades es un tipo de protocolo que está en evolución y que debe pensarse de una manera bastante más estratégica se habló de los pop-up markets o los pop-up restaurants como una opción de una una un posible cambio en el modelo de negocio que facilita la realización de la actividad económica y protege la confianza genera la confianza en los consumidores para seguir funcionando para seguir participando de esas actividades de consumo y de otro tipo de actividad hay un aporte aquí también sobre el tema del espacio público desde la perspectiva del mismo espacio público el tema de identificar activos que hay en el espacio público para un llamado green recovery una recuperación verde que se relaciona con un concepto de hacer un crecimiento un desarrollo económico local más sostenible y más resiliente aprendiendo de las lecciones de lo que hemos vivido en los últimos meses el espacio verde aquí se convierte también de interés para el sector privado para que el sector privado opere como lo que comentábamos anteriormente y también el sector privado hacer propuestas de cómo diseñar el espacio en los espacios verdes los espacios de parques y áreas recreativas de manera de generar sinergias diferentes modelos de negocio diferentes y esto tiene que ver mucho no solo con la actividad comercial sino con generar nuevos bienes y servicios públicos que tienen que ver con la salud la salubridad la movilidad más saludable de las personas como combatir temas de la obesidad que se produce por el comportamiento pasivo en la movilidad humana entonces aquí hay todo un área de reflexión que va a ser importante tratar de manera ordenada en el espacio del uso público y cómo y la pregunta de cómo el sector privado contribuye a esta reactivación en la pospandemia bueno muchas buenas ideas se destacó que se deben hacer claros protocolos para la reactivación que se debe utilizar la economía digital como un soporte que se debe tener una visión de largo plazo no solamente una visión cortoplacista de volver a lo que teníamos antes sino pensar cómo esto es una oportunidad esta crisis es una oportunidad para replantear la relación con el sector privado aquí sin embargo se plantea el reto de cómo financiar cómo entrar en diferentes esquemas de financiamiento con el sector privado y se señala la oportunidad de el manejo de la plusvalía de la captura de plusvalía del suelo se plantea generar nuevos SPVs vehículos especiales de inversión que permitan dinamizar a través de flexibilizar la regulación y activar y utilizar mejor los activos que del suelo urbano para generar proyectos nuevos que siendo mayormente de inversión privada pueden contribuir a crear bienes y servicios públicos en las ciudades y bueno la audiencia fue muy fue directamente al grano y preguntó bueno y cuáles son las tres recomendaciones básicas que hacen y hubo buenas ideas en cuanto a crear una economía incluyente tener mucha innovación en la entrega de servicios y bienes de la economía local cuando se nos destacó en el caso de por ejemplo Ciudad de México que la nueva normalidad generará nuevas formas de consumo de trabajo y de producción y esto impondrá la necesidad de crear nuevos protocolos bien protocolos bien claros y protocolos bien eficientes para facilitar la actividad y las estrategias digitales también salieron como un factor importante una estrategia digital que tenga con innovación para que facilite el cambio en los modelos de negocios en apoyo por ejemplo a las pequeñas y medianas empresas que van a ver se van a plantear su rol en el mercado de la economía local coordinado con la economía nacional los gobiernos no pueden paralizarse es un mensaje un mensaje de urgencia que viene nos planteó Andrés que hay que actuar y hay que actuar rápido entonces eso no se pierde en las recomendaciones que porque la etapa no hemos terminado todavía la etapa 3 no hay que ir pensando ya en la acción y definitivamente una recomendación fundamental y con eso termino es de generar una economía inclusiva que aprovechemos esta crisis para generar una economía inclusiva y no repetir errores o modelo de negocio que crean mayor vulnerabilidad y mayor exclusión si podemos pensar en que la próxima vez que tengamos una pandemia nos debe tomar de manera más equitativa e incluyente protegiendo a más sectores de la población y no permitiendo que la situación relativa de ingreso y de pobreza y de acceso a los servicios básicos sea un factor que determine una inequidad en una crisis sanitaria gracias por este tiempo gracias por compartir con nosotros este conocimiento y estas experiencias gracias gracias gracias